Hoy quiero girasoles mirando el sol pa' mirarlo Porque ese es mi destino y nunca podrás cambiarlo Como los girasoles así son los corazones Unos nacieron rodando y otros para ser rodados Los labios me dijeron que no volvieron a mirarlo Tus ojos me hicieron lo que tus labios dijeron No traté de engañarme ni de burlar al destino Como los girasoles marcados y hasta el camino No traté de engañarme ni de burlar al destino Mi pena Mi mochizco de las cosas y mañanitas serenas Pero en cualquier momento tu corazón con el mío Se rotarán sin remedio como hacen los girasoles Los girasoles Los girasoles Los girasoles Los girasoles Gracias.